Bien amigos, traemos un nuevo set virtual, un set virtual bonito, sencillo, muy elegante con su escritorio, una pantalla gigante a la parte de atrás y dos pantallas verticales a los laterales que ustedes las ven ahí adornadas que dicen Ibagué TV. Ahora vamos a colocar más adelante un video en este para que ustedes la puedan ver y tiene las seis opciones de Zoom que ustedes pueden utilizar para los diferentes movimientos o acercamientos que quiera para llegar a cualquier rincón de nuestro set. De esta forma usted puede trabajar quizás solo en este rincón. Voy a acercarlo un poco más para que ustedes puedan observar y entonces de esta manera usted puede quizás hacer o lograr hacer un espacio de televisión en este lugar. Mientras voy hablando acerca del set, voy acercando y aquí lo tenemos. Mire, usted puede hacerse en este rincón simplemente y ahí ya puede tener la opción de colocar su set virtual. Es decir, hacer el acercamiento y trabajar en este solo rinconcito de una manera sencilla, sin ningún problema, porque el set virtual tiene más opciones de Zoom de lo normal o de lo corriente que conocemos nosotros y usted puede trabajar para presentar quizás una nota o un espacio diferente al que hace en el escritorio. Es una manera diferente de utilizar nuestros sets virtuales. Seis opciones de Zoom nos dan más opciones para poder llegar a cualquier lugar. Tenemos una pantalla frente a nuestro escritorio en el cual usted puede colocar un video independiente al de la parte de atrás o también independiente al de las pantallas laterales. Voy a colocar cualquier video aquí en la entrada y hemos llamado a esta entrada panel para que usted lo reconozca. Pero si yo coloco el video allí, entonces simplemente se cambia o puede colocar una imagen o un banner y de esta forma usted adornar su set virtual. Vamos a darle play a este video y ahí usted lo puede ver. Es una pantalla vertical. Obviamente, si usted tiene videos hechos en celular, allí lo va a poder colocar. O si usted ha hecho videos de forma vertical, también lo va a colocar de esta forma. Tenemos reflejos en el piso y tenemos muy buena iluminación, algo que nos hace ver muy iluminados y nos hace ver mucho más elegante nuestra toma para el trabajo que vamos a realizar. Puede colocar sus brazos sobre el escritorio, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Hoy aparentar que usted tiene sobre el escritorio virtual, puede colocar cajas o puede colocar elementos sobre este escritorio. Es un escritorio pequeño, así que lo que usted tiene que hacer es bajar de altura un poco su trípode para que dé el efecto de más plano, no tan elevado, no tan empinado. Aquí nosotros tenemos una toma empinada y por lo tanto, pues, alcanza, no alcanza a verse de una forma tan plena. Pero esta es la recomendación que nosotros le damos para que usted pueda utilizar el set de esta manera. Muy bien, ahí lo tenemos al borde. ¿Vieron que se recortó la caja? Al borde del set virtual. Bien, amigos, esperamos que pronto puedan hacer negocios. Este es nuestro set número 143 y con ese nombre usted lo va a pedir y va a escribirnos a nuestro Facebook, que también vamos a dejar el link. Recuerden que en la caja de descripción, abajito, donde está el nombre y el logo del canal, aparece cómo pagar, es decir, el valor y cómo pagar por PayPal. Simplemente dan clic y ahí pueden aplicar. Los que no tengan PayPal pueden hacerlo por Western Union o pueden hacerlo por MoneyGram o los que están en Colombia lo pueden hacer por cuenta bancaria. Ya le daremos los datos más adelante. Mientras tanto, nos reservamos este tipo de datos. Bueno, amigos, nos despedimos diciéndole que esperamos que tengan muchos éxitos y esperamos que ustedes puedan estar adquiriendo este lindo set virtual, así como los que aparecen en la lista 2, que pertenece a este video, y los de la lista 1. Pueden buscarlos en la descripción del video también. Hasta pronto, amigos.